Dime Señor, ¿qué debo hacer y yo creo en Ti? Mi corazón, lo quiero solo para Ti Tú eres en mí, quien alumbra mi caminar Yo sé que Tú eres la vida y la verdad Dame Tu luz y más fuerza de voluntad Para seguir tu camino de la verdad Siempre seré tu amigo, yo te seguiré A donde vayas, contigo ahí estaré Ten misericordia Pues yo sé que la vida sin Ti no vale nada Ten misericordia Pues yo quiero morar contigo al morir Dame Tu luz Y más fuerza de voluntad Para seguir tu camino de la verdad Siempre seré tu amigo, yo te seguiré A donde vayas, contigo ahí estaré Ten misericordia Pues yo sé que la vida sin Ti no vale nada Ten misericordia Pues yo quiero morar contigo al morir A donde vayas, contigo ahí estaré A donde vayas, contigo ahí estaré Música A donde vayas, contigo ahí estaré A donde vayas, contigo ahí estaré A donde vayas, contigo ahí estaré